La actual crisis del COVID-19 ha puesto en entredicho la forma como nosotros nos relacionamos, nos comunicamos y trabajamos cuando somos líderes con nuestros equipos de trabajo. En OBM Radio vamos a realizar el segundo taller, el 20 de febrero, donde vamos a estar hablando de liderazgo, de metas, de visiones y también de la forma como tú te debes comunicar con las personas que tienes a cargo. Vamos a estar hablando de comunicación asertiva, comunicación no verbal. ¿Tú sabías que el 90% de la forma como tú te comunicas es a través de los gestos, de las señales, de las pausas, de los silencios? También estaremos hablando de cómo realizar las videoconferencias cuando tienes un equipo de trabajo para que tú sepas cómo comunicarte con ellos y cómo transmitir esa información. Y también cómo puedes usar las redes sociales y los videos para que llegue esa comunicación efectiva a todo tu equipo de trabajo. No te olvides, 20 de febrero, sábado, a las 10 de la mañana. Toda la información está aquí en este link. Regístrate para que aprendas, para que te capacites y te asesores y sepas cómo comunicarte efectivamente cuando eres un líder.